Hola, soy Vicente Fiorini, vos me conoces, trabajo en una financiera, vivo en Nordelta, soy un tipo común. Esta es mi casa, esta es mi familia, este es mi perro, Jagger, la compré para hacer campaña, después la mato. Esta es mi pileta, este mate lo opusieron a los chicos de la producción, yo no toco estas cosas. Esta es mi vida, este soy yo, ¿qué es lo que quiero? Un país mejor, para mí, para mi familia, para mí. ¿Qué voy a hacer? Nada, mi gracia de hacer. ¡Gracias!